Lo único que sé es que me he metido en el asunto más odioso de mi carrera. ¡Cuánto lo lamento! No me digas. Me refería a tu minuta, no es Miranda tu cliente. Me parece que después de lo ocurrido no va a tener muchas ganas de pagarte. Pues más lo sentirás tú. Porque cuando yo gano una causa, acostumbro a ceder los honorarios al colegio de huérfanos de fiscales. ¿Ah, sí? Ahora comprendo por qué todavía no se ha recibido ningún donativo tuyo. ¿Es usted don José María Fuentes? Sí. Venga. ¿Manda usted alguna cosa? ¿Vuelve ahora a la cárcel modelo? Sí, señor. Dígale al director que enseguida me pondré en contacto con él. Ah, y muchas gracias por haber llegado tan a tiempo. Me permito observar que la defensa tiene ideas muy vagas acerca de la esquizofrenia, lo cual en parte es disculpable, puesto que para ser abogado no se exige tener la menor noción de psiquiatría. De ahí me interesa en que una eminencia médica como usted contribuya a disipar mi manifiesta ignorancia en la materia. ¿En qué se basan para afirmar que el procesado no es un esquizofrénico? Muy sencillo. En que no tenemos ningún motivo para afirmar que lo sea. ¿No es ya un motivo esa disgregación de la personalidad que ha observado en él? Sí, inexacto. Lo que hemos observado es simplemente cierto estado de confusión mental, posterior desde luego a la comisión del delito. Pero una simple psicosis originada por el encarcelamiento no puede confundirse jamás con una esquizofrenia. ¿Ni siquiera cuando el enfermo vive aislado del mundo que le rodea, como si para él solo existieran sus ensueños? Sí. Eso no llega a constituir un síntoma patológico. El acusado es un gran imaginativo. ¿Sabe lo que es un imaginativo? Sí. Por ejemplo, el señor fiscal. Llamo la atención a la defensa sobre lo inadecuado de tales ironías. Mis sinceras disculpas. Un imaginativo, ¿no es así? ¿Ya ha averiguado qué es lo que se imagina? ¿Ha averiguado si sus ensueños y sus fantasías tienen algo que ver con el crimen? ¿Ha averiguado si la víctima Antonio Fábregas jugaba algún papel en las imaginaciones de mi defendido? Francamente. ¿Nosotros? No. O sea, está clarísimo que no ha averiguado nada. Y no solo no ha averiguado nada, sino que se atreve a afirmar que un individuo que comete un crimen llevado por impulsos que nada tienen que ver con la vida real es simplemente un imaginativo. ¿Para quién deja entonces la denominación de enfermo mental? Protesto, señor presidente. Antes de aventurar semejante versión de los hechos sería muy conveniente que la defensa tratara de demostrarla. Los móviles del crimen ya han quedado perfectamente establecidos. ¿Sí? Ruego al señor presidente que ordene comparecer al nuevo perito. ¿Cómo? Nadie me ha informado de que existiera otro. Pueden retirarse. Como verá, eso no ha sido culpa mía, sino suya. ¡Alfonso Velasco Morales! ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. ¿Su nombre? Alfonso Velasco Morales. ¿Profesión? Médico-psiquiatra. ¡Órden en la sala! Una pregunta obvia. ¿Su domicilio? Cárcel modelo. Cuarta galería, celda 107. En mi larga carrera es la primera vez que me veo obligado a interrogar a un experto que viste ese uniforme. Espero, por tanto, que no se ofenda si en mis preguntas nota alguna reticencia. Comprendo su desconcierto. Y eso que todavía no hemos empezado. Pues vamos allá. ¿Es usted médico? Sí. ¿Y en qué fecha exactamente fue expulsado del colegio de médicos? En ninguna. Sigo perteneciendo a él. Doctor Velasco, en este proceso han dado ya su opinión los más ilustres psiquiatras. Antes de escuchar la suya, todos quisiéramos saber cuáles son sus títulos académicos. Si es que posee alguno que merezca ser citado. Pues, por ejemplo, profesor de psiquiatría en la Universidad de la Sorbona. Académico de Medicina. Ex-presidente de la Asociación Internacional de Enfermedades Mentales. Doctor honoris causa por las universidades de Leiden, Bolonia, Harvard, Columbia y Heidelberg. Miembro de honor del... Es suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!